¡Halli, halló mi gente linda, mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien, sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. Y la reseña de hoy es para el Hyaluronic Acid Boosting Essence de la marca Good Molecules. Como siempre, hablaré de su presentación, características, formulación, textura, modo de uso y por supuesto les compartiré mis pensamientos y experiencias utilizando este producto en mi rutina de skincare. Así que comencemos. El Hyaluronic Acid Boosting Essence o la esencia potenciadora de ácido hyalurónico viene en esta presentación, en este formato, que es un frasco de vidrio transparente, por lo cual podemos ver el producto final. Contiene 120 ml y un PAO o una durabilidad después de abierto de 12 meses. Como ven, la tapa es de plástico tipo rosca. Este producto tiene un pH de 5,6, está libre de alcohol, de perfumes y por supuesto es un producto vegano y libre de crueldad animal. Su textura es de base acuosa, es súper líquida, se absorbe rápidamente y deja una sensación fresca de hidratación y confort en la piel. Para aplicar esta esencia lo puedes hacer de dos formas. Número uno, con ayuda de un algodón o número dos, que es el método que me gusta, es aplicar el producto en tus manos y luego a toquecitos en todo el rostro. Los ingredientes principales de esta esencia están enfocados en hidratar, suavizar y reafirmar la piel. Por eso vamos a encontrar en la lista de ingredientes tres tipos de ácido hialurónico. El ácido hialurónico, el hialuronato de sodio y el ácido hialurónico hidrolisado. Los tres se encuentran al 0.1% en la fórmula, como también vienen acompañado de un tripectio único que va a ayudar a impulsar el proceso de renovación del ácido hialurónico en la piel. Y por último y no menos importante, en la fórmula también vamos a encontrar glicerina, betaína, urea y propanodiol. El objetivo de este producto como su nombre lo indica es potenciar la hidratación, ya que tiene la capacidad de penetrar diferentes capas o niveles de la piel, es decir, retener o mantener esa humectación en la piel. Por lo tanto, este producto es apto para todo tipo de piel. Una piel joven, madura, normal, seca, mixta, grasa e incluso sensible lo puede utilizar sin ningún problema, pero especialmente recomendado para una piel seca, para una piel deshidratada. En cuanto al uso, pues como lo indica el fabricante, es decir, Cut Molecules, podemos aplicar este producto dos veces al día, es decir, tanto en la mañana como por la noche lo podemos aplicar en nuestra rutina sin ningún inconveniente. ¿En qué paso de la rutina me voy a aplicar esta esencia? Pues siguiendo el orden de aplicación de los productos de las rutinas coreanas, la esencia se aplica después del tónico hidratante, es decir, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Paso número uno, la limpieza en la mañana o la doble limpieza por la noche. Paso número dos, la aplicación de tu tónico hidratante. Como ejemplo, la marca tiene un tónico que es el niacinamide brightening toner, pues en este paso lo aplicaríamos. Luego el contorno de ojos que es completamente opcional y luego vamos a aplicar esta esencia de ácido hialurónico. A continuación vas a aplicar tus serums de tratamiento, luego tu hidratante, protector solar, si es por la mañana o culminarías tu rutina de la noche, ya sea con la hidratante o con un aceite facial según las necesidades de tu piel y así sería una rutina básica y sencilla utilizando este producto en nuestra rutina de skin care. Es importante mencionar que este producto no sustituye tu serum de ácido hialurónico, ya que el porcentaje de ácido hialurónico en esta esencia es muy bajito. Este producto es perfecto para utilizarlo en combinación con tu serum de ácido hialurónico para potenciar y mantener esa hidratación durante todo el día o también puede ser que si nunca has utilizado ácido hialurónico puedes iniciar perfectamente con este producto en tu rutina de skin care. Y para finalizar esta reseña les comparto mis pensamientos y mi experiencia utilizando este producto en mi rutina de skin care que como siempre seré 100% honesta con ustedes y hoy estoy muy emocionada porque no sólo les voy a compartir mi experiencia como piel grasa propensa al acné y que no está deshidratada utilizando esta esencia en mi rutina sino también la experiencia de mi cuñada ya que este producto fue mi regalo de navidad y ella tiene una piel seca y en ese momento estaba deshidratada y descamada así que tienen dos experiencias para ver si este producto funciona en todo tipo de piel y como ven con diferentes necesidades pero antes de iniciar quiero compartirles cómo fue mi primera impresión utilizando este producto en mi rutina. Debo decirles que esta esencia tiene un sabor dulce riquísimo como también tiene un aroma muy ligerito muy agradable algo dulzón. Con respecto a su textura aunque el producto se absorbe bien en la piel si sientes una textura ligeramente aceitosita y esto me parece que se debe al propanodiol este ingrediente activo pues deja ese acabado algo oleoso en la piel ojo la piel no va a quedar como un pastelito ni como un foco andante nada que ver se trabaja y se absorbe muy bien en la piel pero es importante que sepas que si vas a sentir esta textura en tu piel como también una vez que se empieza a absorber no se siente pegajoso al 100% sino que sientes que tienes como una capa como un film en tu piel que una vez que aplicas el resto de productos pues esta sensación desaparece. Este producto lo he utilizado tanto en la rutina de la mañana como en la rutina de la noche y de todas las formas posibles como único producto hidratante acompañado de diferentes tónicos acompañado de diferentes serums no sólo ácido hialurónico y les digo para una piel grasa propensa al acné que no está deshidratada y justamente en esta temporada de invierno pues el producto trabaja muy bien como único producto hidratante vuelvo y repito para una piel grasa que no esté deshidratada en la noche funciona perfectamente igual y si lo quieres acompañar del ácido hialurónico lo puedes hacer sin ningún problema ahora si tu piel es grasa y además está deshidratada pues obviamente te recomiendo acompañar tu serum de ácido hialurónico y esta esencia para potenciar y mantener esa hidratación en tu piel ahora en el caso de mi cuñada como piel seca deshidratada les tengo que decir que ella tiene una rutina súper sencilla ya que tiene dos bebés y no tiene tiempo para aplicarse tantos productos es decir que su rutina consiste en la limpieza aplicar esta esencia y el protector solar eso es todo lo que ella hace y ella con este poco tiempo ha visto que le ha funcionado excelentemente en su piel ya su piel no está deshidratada recuperó esa hidratación ese confort de hecho ella me dice que logró con este producto y en poco tiempo lo que no pudo lograr utilizando miles de cremas como pueden ver cada piel es un mundo y a ella le funcionó perfectamente las observaciones que ella me hace son las siguientes número 1 siente al igual que yo esa textura o ese film como si tienes una capa en tu piel y después de maquillarse finalmente cuando se aplicaba el rubor si sintió como que se le fue un poquito el producto pero recuerden que ella no usa hidratante se aplica directamente después del protector solar y cuando lo usa pues su maquillaje así que es una rutina completamente diferente a la mía donde lo utilizado de todas las formas posibles y no tuve ningún inconveniente así que en líneas generales este producto cumple lo que promete y es apto para todo tipo de piel especialmente lo recomendaría si por ejemplo estás iniciando con el retinol o con los retinoides en general estás pasando por el proceso de retinización o estás utilizando los ácidos exfoliantes este producto va a funcionar perfectamente para complementar con el ácido hialurónico para aportar hidratación humectación calmar refrescar la piel dejarla con mucho confort así que en resumen este producto cumple lo que promete es accesible para todos tiene una presentación muy bonita acto para todo tipo de piel así que de puntaje a este producto le vamos a dar 10 puntos de 10 porque se lo merece bueno mi gente linda mis skincare lovers hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que les haya gustado si es así por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta pues los invito a que se queden por aquí a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo nos vemos en el próximo vídeo chao chao